muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de destiny 2 así que sin más preámbulos comencemos en este vídeo les traigo la build de arco para saludos del mentiroso antes de empezar quiero decir que no voy a leer hasta la descripción del salto que llevo como hacen muchos para alargar los vídeos o mostrar la build por pedazos para obligarlos a ver el vídeo completo como odio cuando hacen eso también esta será la única vez que diga esto para mantener mis futuros vídeos de build más cortos así que dicho eso comencemos empezando por la subclase tenemos la de jinete del arco entonces hablando de lo importante miren tenemos tormenta creciente ese es el super que vamos a estar utilizando importante necesitan tener evasión de jugador esquivar cerca de enemigos recarga tu habilidad cuerpo a cuerpo por completo o sea sí o sí deben ponerse esto el salto el que les dé la gana si quieren llevar a fugacidad a un problema de usted debe tener golpe de combinación o sea entre este golpe y este esquive es como quien dice la es como el ki el truquito de la de la subclase o sea necesitan golpe combinación derrotar a objetivo con esta habilidad también recarga por completo tu energía de habilidad de clase y restaura un poco de salud bien o sea que esquivamos bueno esquivamos para otra cosa pero por ejemplo vamos hablando del aspecto no este miralo aquí corriente letal tras esquivar tu siguiente ataque cuerpo a cuerpo tiene un alcance de embestida mayor electriza al objetivo y crea una réplica que inflige daño o sea tomen eso en cuenta esquivamos esquivamos ¿verdad? ya gastamos nuestro esquive damos el golpe cuerpo a cuerpo entonces como van a ver en la demostración un poquito más adelante crea como o sea electriza al al enemigo al que le den y salen como unos rayos alrededor que le hacen daño a los enemigos al alrededor y si son enemigos débiles los matan o sea por eso y cuando matan enemigos recuperan el el esquive entonces por eso se mantienen esquivando y dando golpe entonces eso es corriente letal el golpe combinación y evasión de jugadores entonces estado de flujo derrotar a un objetivo electrizado te amplifica ahí vamos a obtener amplificación que si lo pueden leer ahí porque no se los voy a leer leanlo ustedes amplificado ahí lo dice lo que si les voy a mencionar es que por ejemplo el electrizado es bueno contra campeones sobrecarga lo vamos a ver también más adelante y después que electrizan a un por ejemplo campeón barrera y le dan otro golpe cuerpo a cuerpo lo aturden también lo vamos a ver más adelante aunque es peligroso lo de los los campeones imparables ya verán por qué entonces los fragmentos tenemos chispa de resistencia cuando te rodean combatientes te vuelves más resistente al daño que recibes o sea mientras más enemigos tengamos alrededor más resistente nos vamos a hacer al daño al daño aparte de que nos da más 10 de fuerza chispa de eones derrotar a un objetivo electrizado crea un rastro iónico el rastro el rastro iónico bueno ahí lo dicen un rayo de energía de alcohol pura de bla 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 recargan las habilidades o sea energía de habilidad ustedes lean lo que lo que vayan a leer yo voy por lo importante chispa de retroalimentación recibir daño cuerpo a cuerpo aumenta tu daño cuerpo a cuerpo por un breve lapso pero no solamente eso también nos da más 10 de resistencia que si no lo han visto tengo un video de cómo crear sus propias builds el video es bastante largo pero es bastante completo así que se los voy a dejar en la descripción entonces ya el tercero el tercer fragmento pueden poner este que yo uso chispa de amplitud derrotar a los objetivos rápidamente mientras tenga amplificación crea un golpe de poder porque esa es otra vamos a estar creando mucho golpe de poder y así recuperamos el súper rápido o si lo prefieren pueden usar esta chispa de instinto cuando te hieren de gravedad recibir daño crea explosiones de energía de arco que electricizan al objetivo e infligen daño es muy bueno también para la vida y tenemos esta otra chispa de baliza mientras tenga amplificación las bajas con armas de munición especial de arco o sea tienen que ser armas energéticas con munición de munición especial de las verdes crean una explosión cegadora y creo que esa era una de esas tres yo les recomiendo que utilicen aquí en este último entonces pasemos a los modificadores de armadura pueden pausar copiarlos así como están o esperan mi explicación en el casco miren en el casco tenemos que tener obviamente manos a la obra obtenga una bonificación de superenergía de baja cuerpo a cuerpo cada vez que vayamos matando con el cuerpo a cuerpo vamos a tener bonificación de super lo vamos a ver ahora adelante si lo prefieren y no le interesa la munición pesada pueden ponerse dos que sería mucho mejor tener dos esto pues obviamente el sifón de la munición del arma que vayan a usar normalmente yo pongo el armónico entonces en el guante mano firme tienen que tener al menos uno de mano firme tus golpes finales cuerpo a cuerpo cargado generan orbes de poder por eso vamos a estar generando siempre orbes de poder ahora estos dos los pueden cambiar pueden ponerse tres manos firme si quieren porque miren por ejemplo equipar varias copias de este modificador aumenta el poder del orbe generado o sea que pueden ponerse o tres si tienen espacio o dos y y el alimentador del armónico para que las almas recarguen más rápido un alimentador y dos de yo para mantener más o menos un equilibrio pues pongo arsenal para crear orbes con la granada y mientras hago daño cuerpo a cuerpo también voy recargando la granada por eso lo tengo así bueno casi se me olvida como han dicho se me olvidó por eso lo voy a introducir en medio del video esta parte y es leer la descripción o sea la ventaja de la armadura de saludo del mentiroso usar tu habilidad cuerpo a cuerpo de arco porque este es sótigo exclusivo de arco o ser golpeado por un ataque cuerpo a cuerpo te permite acto seguido propinar un contragolpe cuerpo a cuerpo extremadamente poderoso que te curará o sea que aparte de que nos curamos con la subclase con el golpe combinado nos vamos a curar más todavía con saludo del mentiroso pero para ello obviamente hay que ser hay que dar dos golpes el o sea el primero como quien dice activa la ventaja de la armadura y ya el segundo golpe entonces ya sería o sea para succionar la vida del del enemigo como quien dice no importa si el enemigo no muere como quiera se curan con este con este exótico que por eso es muy bueno incluso con el campeón sobre sobrecarga lo van a ver así que nada continuemos con el video en el pecho obviamente la la resistencia al daño que ustedes quieran yo cuando preparo las bill a todos le pongo uno de cada uno y ya cuando voy a cierta actividad me la cambio por las que necesito en las botas muy importante deben ponerse me siento mejor tu salud comienza a regenerarse inmediatamente después de recoger un orbe de poder como saben vamos a estar creando orbe de poder o sea que vamos a estar regenerando nuestra salud recuperación restaura salud al recoger un orbe de poder esto es diferente a esto esto es por ejemplo empieza a llenarse o sea la recuperación o sea la barra de salud empieza a llenarse sola en el dependiendo de cuánta recuperación tenga que estoy bajito pero no es tan necesaria a medida que más mientras más recuperación más rápido se va a llenar la barrita ahora esto ayuda porque cada vez que cogen un orbe de poder ganan un poco de salud por eso es una buena combinación tener los dos ahora si quieren full daño yo les recomiendo y tienen espacio obviamente tienen espacio se pueden poner tres crecidas de daño de la pesada que quieran normalmente yo cuando preparo las build siempre pongo una de las subclases que estoy preparando en mi caso pues la de algo así mantengo un equilibrio pongo una del daño y estos dos modificadores ya si pues obviamente si necesito más daño pues me quito estos modificadores y me pongo la de los daños esas son las que uso entonces ya en el distintivo capa o o el del hechicero bueno miren en este caso extensión no es necesaria porque como ya saben cada vez que esquivemos vamos a recuperar la habilidad de clase yo les recomendaría más bombardero para que recupere su granada también yo obviamente les pongo extensión porque la clase es de golpe cuerpo a cuerpo pero sería mejor que le pusieran bombardero y pues obviamente atracción poderosa cuando usen su habilidad de clase o sea la esquive recogen los orbes de poder que tengan alrededor o sea que esto es muy útil y dilatación de tiempo tu carga de armadura decae que decae o sea la que va en cuenta atrás dura dura más tiempo o sea tiene más tiempo para perder las cargas de armadura entonces esos serían los modificadores de las armaduras ahora les voy a poner unos pequeños ejemplos de obviamente matando cuerpo a cuerpo campeón sobrecarga y campeón de barrera de la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!